Para los que no saben, este es un filtro secador de aire. Hay de diferentes tamaños y diferentes diseños. Y todos los equipos pesados, como volquetas o camiones de volteo, como ustedes les quieran llamar, tienen sistema de freno de aire. Trailers también tienen sistema de freno de aire. Entonces, todos estos equipos tienen este filtro. Aquí una pequeña demostración. Al frente, en el motor, llevan un compresor, los camiones o trailers. Después del compresor, el que produce aire, hacia el tanque, hacia este. Pero antes del aire producido por el compresor, antes de llegar al tanque, tiene que pasar por un filtro. Por este filtro, que es el secador. Cuando el motor esté encendido, el compresor está produciendo aire. Pero está produciendo un aire húmedo, con agua. Entonces, por eso es obligatorio que el aire que produce el compresor esté pasando por ese filtro primero. Para que ese aire, antes de llegar al tanque, ya llegue seco, sin agua. Entre menos agua llega al sistema de frenos, es mucho que mejor. Incluso podríamos salvar vidas. Bueno, entonces dijimos que el aire salía de aquí, del compresor. Llegaba aquí al filtro. Y del filtro, pasaba aquí a los tanques de aire. Como pueden ver, abajo de cada tanque de aire, hay una pequeña válvula en la parte de abajo. Esa sirve para drenar el pequeño porcentaje de agua que dejó escapar el filtro. Así que para empezar este trabajo, vamos a abrir esa válvula de abajo para sacar el aire, para poder cambiar el filtro. Entonces, abrimos la válvula para que salga el aire. Ahí está saliendo. Son polvazones en la tierra, vean. Esperamos que salga todo, todo el aire. Y de ahí, cerramos la válvula. Y ahí estamos listos. Con una llave de una pulgada, aflojamos la manguera principal que trae el aire del compresor al filtro. Algunos filtros se encuentran localizados a la par del motor, en la parte de enfrente, al lado de la llanta. Algunos filtros de estos están ubicados abajo de la cabina del trailer. O a veces a un poco atrás de la cabina. Donde sea que lo encuentren, es importante cambiarlo. Ahora sacamos la otra manguerita. Ahora nos vamos a la parte de abajo. Y esta es la manguera que lleva el aire ya limpio hacia los tanques. Entonces, se empuja hacia adentro, porque este es como un laqueador. Se empuja hacia adentro. Bien, bien. Y ahí se jala la manguera. Y ahí tiene que salir. Ahí salió. Ahora sacamos los otros tornillos donde está sentado todo el filtro. Salió el primero. Ahora sacamos el segundo. Ahí salió. Ahora, con un rash pequeñito, aflojamos la abrazadera que lo está sosteniendo en la parte de arriba. Va a salir toda la unidad. Ahí levantamos la abrazadera y ahí está listo para sacar todo el filtro. Solo lo levantamos y ahí está. Salió todo, todo el aparato. Ahora vamos a ir a ponerlo al banco de trabajo para desarmarlo. Vamos a quitarle todos los tornillos alrededor. Porque esta carcasa azul es como un sombrero, un sombrero nada más. Adentro es donde está el filtro. Así que vamos a empezar. Estos tornillos siempre se sabe usar llave media, de media pulgada o de 9.16. Siempre es el tamaño que van a encontrar. Están bastante pegados porque llevan tiempos sin haberlo quitado. Así que los tornillos agarran bastante modo. Pero ahí están saliendo. Esta pistolita tiene mucha fuerza. Ahora, lo vamos a separar. Ahí está. Esto negro es el filtro. Este sombrero solo es que protege el aire para que regrese al compresor. Perdón, para que regrese al tanque. Está bastante limpio, ya que el compresor no está tan malo. Este es el filtro. Esto solo hay que desenroscarlo, así, para el lado izquierdo. Y va a salir. Lo vamos a llevar a la prensa. A prensarlo ahí para que pueda salir, ya que a pura mano no sale. Está muy pegado. La mano, a ver si sale. Para arriba. No, no sale. Está bien pegado. Entonces le vamos a poner un tornillo aquí. Otro tornillo aquí arriba. Y con un desarmador le vamos a hacer palanca. O una barra, lo que tenga. Solo para ayudarnos para que pueda aflojar. Duro, para arriba, así. Y ahí aflojó. Ahora lo sacamos. Estos filtros es recomendable cambiarlo. Yo recomiendo cada año, pero hay mucha gente que lo cambia cada dos años. Dependiendo del estado que tenga el compresor, porque si el compresor está dañado, deja pasar aceite y el aceite llega aquí, a toda esta área. Pero aquí está bastante limpio. Pero cuando los compresores se dañan, todo esto aquí está lleno de aceite y demasiada agua. Vean, el aire entra por aquí, por estos hoyitos chiquititos. Por ahí entra el aire comprimido. Y sale por aquí, por la parte de arriba. Pero ya sale limpio. Ya limpio, ya directamente para el tanque de aire. Por ahí sale. Si ven esos orificios que están ahí. Ahí sale el aire ya limpio. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, le vamos a sacar los sellos, empaques, como le quieran llamar. Lo vamos a limpiar con brake cleaner. Si ustedes tienen agua o lo que sea, con lo que ustedes tengan lo pueden limpiar. Lo importante es que quede seco después. Después, cuando ya esté listo de instalar. Y un poquito de brake cleaner ahí. Y ahí va a quedar listo. Sacamos toda la tierra y los pequeños residuos de aceite que hay por ahí. Ahora le quitamos el otro empaque. El más grande. Le echamos una limpiadita también. Ahí está listo. Secamos un poquito, nada más. Ya que el brake cleaner él solo se seca. Ahora estamos listo para instalar el nuevo. Aquí está el nuevo. Estos son los sellos nuevos, que hay que ponérselos también. El grande y el pequeño. Así. Y ahora el pequeño. Estos sellos son los que evitan que pase el aire de un compartimiento a otro dentro de la carcasa de todo el secador de aire. O el filtro, como le quieran llamar. Vamos a echar un poquito de grasa a los empaques para que al momento de ensamblarlo todo resbale bien y selle bien. Un poquito, nada más. Ahí está. Está listo. Ahora, vamos a atornear el nuevo filtro. Si ven que el empaque de en medio que le pusimos, es donde va a ir sentado el filtro. Ahí. Ya llegó. Entonces, ahora lo vamos a poner en la prensa otra vez, con cuidado. No lo vamos a apretar mucho. Suavecito. Solo para que no dé vuelta. Ahí. Ponemos los tornillos otra vez. ¿A dónde está el otro tornillo? Se me cayó en el piso. Oh, aquí está. Entonces, ponemos el otro tornillo y hacemos lo mismo con la barra. Lo usamos un poquito para hacer palanca para apretarlo. No demasiado, sino que lo justo nada más. Ya que el empaque se encargará de sellar todo. Ahí. Ahí está listo. Ahora nos vamos a ponerle la carcasa de arriba. Ahora le ponemos la carcasa. Ahí. Ponemos los tornillos tal y como estaba. Solo hay dos tornillos que son grandes. Y ahí todos son iguales. Los dos tornillos grandes son los que... Donde va sentada la pieza allá. En el camión. Esos son los dos más grandes. Estos dos. Y ahí los demás son un poquito más pequeños. Los apretamos. Bien, bien. Alrededor. Queden bien apretados. Ahora ahí quedó. Ahí está listo. Esos son los dos hoyos donde haber sentado allá en el camión. Con los dos tornillos. Estamos listos. Así que vamos para allá. Lo bueno de este Frey Liner que tiene fácil el acceso al filtro. Aquí al frente de la llanta. Estos son los dos hoyitos donde estaba sentado. Ahí es donde lo vamos a sentar otra vez. Esos son los hoyitos que dejamos vacíos ahí. Este y este. Lo sentamos. Ahí. Tal y como estaba. Le metemos el tornillo. El primero. Ahí. Ahora. El segundo. Ahí está. Ahí entró el segundo tornillo. Ahora le ponemos la abrazadera para que no se nos caiga. Ahí está. El solito quedó sentado ahí. Y ahí ya no se cae. Ahora. Con el rash. Le pegamos una apretadita. A la abrazadera. Lo justo nada más. No la vamos a reventar. Y ahí está. Ahí más que suficiente. Ahí ya no se cae. Ahora. Ponemos la manguera principal que viene del compresor. La que trae el aire del compresor. Aquí al filtro. Es la más gruesa esta. La ponemos. La ponemos. La ponemos. Y ahora. La apretamos. Lo justo nada más. Ahí quedó. Ahora. Le ponemos la manguerita chiquita. Esta manguerita va de aquí a un gobernador que está pegado en el compresor también. Ellos se comunican en la cantidad de aire que hay. Para que la válvula de purga que está en la parte de abajo de este filtro. Se active y se desactive. La apretamos bien. Que no vaya a liquear. Acuérdense que todo esto es aluminio. Tiene que ser lo justo nada más. No irlo a sobreapretar. Ahí está. Ahora vamos a la parte de abajo. Ponemos las tuercas. De los tornillos que sostienen el filtro. Ahí. Primera tuerca. Ahí. Ahora. Ponemos la arandela. Y la otra tuerca. Ahí está. Ahí apretado un poquito ya a mano. Ahora. Lo apretamos con la pistola. Ahí está el primero. Ahora el segundo. Ahí está. Ahí está. Lo justo nada más. Ahora. El conector. Esta es la válvula de purga que les digo. Que por aquí es donde los camiones. Purgan el agua. Y el aire. Ahora. Ponemos la manguera. Que va a los tanques de aire. Lo empujamos y lo jalamos bien bien. Para estar seguro que no se salga. Ahora podemos encender el motor. Para que el tanque de aire se llene. Totalmente. Y esperar que las agujas del tablero indiquen 120 libras de aire. Entonces después que ya está lleno a 120 libras de aire. Así como aquí. Podemos ir otra vez allá afuera. A verificar que no haya ningún liqueo. En las mangueras. Y alrededor del filtro. De todo lo que instalamos. Así que espero el video les haya servido en algo. Y levantamos campamento. Y levantamos campamento.